¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video, y bueno, este es un nuevo gameplay de Fortnite Estamos en una partida en este de... de squads, escuadrones pues Y bueno, estaba jugando con Gaby, si no estoy mal, Guille y Mahonri A Gaby la mataron y este, nada más quedamos nosotros tres, los puros vatos, puros hombrecitos, oye Y bueno, la verdad no está nada así de... digamos, no hice tantas kills, pero... Estuvo interesante, voy a tratar de cortar los spoilers, porque hubo spoilers de una película que no quiero decir su nombre Porque me lo spoilearon en un pinche medio directo, les recuerdo que este es un directo resubido por así decirlo O sea, lo grabo aparte, pero esto pasó todo en directo en Twitch Por si gustan seguirme, por lo regular siempre hago directos de Fortnite o de Call of Duty en Twitch O cualquier otro juego random, para que me sigan y me vean por ahí casi ando todos los días Y bueno, se las dejo la partida, espero la disfruten, nos vemos para el próximo video, adiós ¡Pinchete, Reneta! Aterro, ahora sí se pasó Falta uno, falta uno, ¿dónde está? Va a caer un meteorito No me quiero ir Eh, esa parte estuvo bien triste, ahora es terrible, es terrible No, la... ¡No, cállate, no! A ti cállate Ya me están escribiendo Ya no hagan más spoilers, porfa, ya, 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 ando sacándome teoría de... Ajá, ya no hagan más spoilers No, Goye, es mío ¡Déjalo! ¡Olé, shhh! ¡Shh! 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 ¡Aguante! ¡Está adentro, está adentro! ¡Oh! ¡Hijo, te dije! ¡No! 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 ¡Se fue hasta arriba, se fue hasta arriba! ¡Ahorita le va a caer la chote este perro, tú! ¡Pum! Con revolvero ¡Bien y bonito! Te revive, un gata ¡Muerte, Goye! ¡Muerte, Goye! ¿Qué pasa? Acá ¿Qué? ¿No te reviví? ¿Saben que me cagan los spoilers si una vez me arruinaron así la película de Spider-Man 2? O como el reír que te espudió todo el fin de... ¿El de cuál? El de Resident Evil DLC Ah, fue Troller y Rape Oye, cagué un botiquín, Goye Oye, cagué un botiquín Sí, también Bueno, Avengers 4 ¿No es Avengers 4? Avengers 4 Eh, ¿qué pex? Fui yo, fui yo, fui yo Ah, no es Panther, no es Panther Ah, me cagan Y hoy medio universo quiere ver a Thanos morir Dicen que es el mejor villano de todo Marvel hasta ahora Tengo uno de 50 ¿Y a qué hora moriste, Gaby? Oye, es que es cierto que él se murió Ah, es cierto, es que estaba con Goye Ah, sí, bueno Y la remataron porque sabía que no le iban a hacer contra nosotros tres Porque somos el Team Pro Ay, sí Y con Gaby, pero ¿qué te entiendes? Pues... Quieres saber cómo Goye y yo te cargamos bien y bonito Aguanta Me está grabando mucho, me voy a salir del juego Bueno, ahí de... Espequear No quiere falta, no quiere falta Órale, ya Órale Ah, me cagan Sí, se les folía lo machín, güey Pincha TR Yo me desconecté de internet una semana solo para verlo Y valió la pena Bueno, es que tampoco... No lo siento tan feo el spoiler, ¿sabes? Aparte la película no es tan buena ¿Qué viste los...? ¡Oh, no! ¡Vamos, un balazo bien dado! ¿En qué parte? ¿Qué fue eso? No sé, no vi Che, Goye ¿No viste de dónde salió el indicador, gato? Creo que ya sé de dónde es Creo que es de la montaña de árbol ¿Y no sabía de dónde? Sí ¿En cómo? No, en parte Cochino árbol Ya lo vi, ya lo vi Pero se ve que lo mataron Eh, sí, cierto Si era él ¡Qué pex! Oye, escondiste, chaval Dijo el Deathly ¿Juega todavía con el Deathly? Ah, no, pero... Ya nadie juega con el Deathly No, juega nomás al puro... Take the world Le están llegando por atrás, ¿eh? ¿A mí? No, al tipo este Oh Sí, vamos a rechar, Goye Yo te sigo No tengo tanta notería No, te quedes, yo le hago Ya casi no tienen vida ellos, ¿eh? Sí, entonces ya está riendo Dale, Goye, porque solo somos dos Chale, mi tele no se ve tan clarito Como para verlos de lejos Listo No hay trampa Todo seguro, Goye Pásale Pásale por un loot Llevo los miniscudos Acá hay vendas Vale, le voy a lo tirar aquí a favorita Acá hay un botequín No, acá hay un botequín Acá hay un botequín Uy, un sniper Uff ¿Qué? Ah, como que me sales con tus trucos ¿Cómo? Tú solo hay impulsión Ahí para bajar Avanzar más rápido que yo ¿Alguien le bajaron vida? Yo por caída Ah Ándale, cruzarla A ver A ver Oye, Goye ¿Por qué cuando comentas Pones Pac-Man? ¿Qué significa? ¿Qué quieres expresar con eso? Que le valen Ajá No Es que No sé Es que en por sí Se ve como que Cuando alguien pone un Pac-Man Es como Me vale madres Entonces es un no sé Cuando pones un Pac-Man Representas tu importancia La importancia Que le das al asunto Súper importante Cuando no, ya te pones verde Es como el TMG con el Kappa Ajá Qué falta de respeto al Chile Parece una falta de respeto al Chile Dijo el Chilbert Sí Y no manches que se me suicidó Tienen algo de material Que me dan unos 100 200, no sé Toma Tengo 600 de madera Porque los otros Opa 200 prox Pásame O 300 Toma, 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 toma Toma, toma, toma No puedes, vente para acá Va tú Vamos a la montaña ¿O qué, güey? Simón Sí Ala, qué construcciones Me tapan A mí también me taparon Eh, cayó un meteorito otra vez ¿Y qué? ¿Lo vas a agarrar? Sí, lo voy a agarrar Lo voy a luchear A ver Para asegurar de que aquí no hay nadie Voy a tirarla Gaby, le estás dando juegos a no sé quién Ahí arriba Gaby, no está en el grupo ¿No? ¿Ya se salió del grupo? Dijo que iba a arreglar algo No, que si estaba aquí el vato No, mira Ven, ven, ven Ven, escudo para ti, vato Oye El gallo Oh, quedan 8 Se parece O sea, quedan 5 No, sí es cierto Ahora quedan 4 O sea, que estamos nosotros y unos 4 Eso parece ¿Hacemos construcciones chidas o qué? ¿Uno en cada parte? ¿Uno en cada esquina? A usar en cada parte de... Fíjate que tal vez hubiera esta partida Pero Sería a menos de que matara a esos que quedan Ah, miren, quedan 2 ¿Y si de los robo qué peces? Por eso ¿Quedan 2? Quedan 2 ¿Otro meteorito? ¿Ya viste que hay otro meteorito al lado de nosotros? Sí, sí lo vi Ahí va otro ¿Y ahí va otro? ¿Neta? Estamos ante la presencia de todos los meteoritos ahí ¿Te imaginas que nos vaya cayendo el pinche grandote aquí en este momento? Sí, ya sé Que nos caiga, o sea, cae la partida y repiemos a la... Yo digo que tiene que estar atrás de esta montañita que tenemos enfrente Sí, porque quiero que pegan mi posición porque si Lucien se los ve, Lucien se los mata Digo que si los mato, subiría esta partida, pero no creo ¿Cuántas kills llevas? Una Por eso no creo subirla Con razón Mira, tenemos... Tenemos altura Pero ahorita el punto a lo mejor te cierra allá donde te digo, pero es de la montaña Ya me dio hueva, voy a revisar A la montaña no hay Yo ahí paré, ahí paré, ahí paré, ahí paré Ah, desconecta el puro... No hay material, eh Tú tienes el cuadrito No tengo Yo vi que tienes un cargador ahí blanco con un cuadrito Ya solo quedan dos Acá vienen ¿Dónde, dónde, dónde? Acá Ya te vi, ya te vi ¿Bajado? Déjame uno, eso... Aguanta Yo bajo, yo bajo Déjame ver si le puedo dar con... A ver si le puedo dar con el sniper Se sumó por la metana, eh Puso campfire Deja, hay otro meteorito aquí No le trae, acá no le di Déjamelo, 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 déjamelo Dale, Guille, déjame ver Voy a matarlo así, así chido con escopeta What? Ah, ahí maté uno Rompérmela de esta, rompérmela de esta Ahí está, buena Listo ¿Y qué creen? Pues chavos, se sube esta partida, gracias No es toño Gracias por saber en el vídeo Gracias por ver el vídeo